En Ciudad Frontera, una persona que padece aparentemente sus facultades mentales intentó salir por la puerta falsa al provocar una explosión en el domicilio que rentan sus familiares. Fue rescatado con vida y traslado a un osocomio. Mediante la versión de testigos indicaron que el hombre repentinamente abrió dos tanques de gas que tenía en el inmueble ubicado en la calle Progreso. Luego prendió un cigarrillo, lo que terminó causando esta onda expansiva. Yo escuché un fuerte golpe y pensé que me habían chocado la camioneta, dijo asustada una señora quien al salir se percató de que el vehículo estaba en buenas condiciones pero al voltear a un costado observó como las intensas llamaradas salían del domicilio donde se encontraba la persona de nombre Valentín Miranda. Después de este acontecimiento, elementos de bomberos así como paramédicos de Cruz Roja se trasladaron con premura, estos últimos para atender a la persona que afortunadamente no sufrió de quemaduras graves, pero sí algunas cuantas y también heridas producidas por vidrio. Esto debido a que cuando explotó la ventana se encontraba muy cerca de ella. Fue llevado hacia la clínica 9 del Seguro Social donde quedó en manos de especialistas. Mientras esto ocurría, los traga humos locales se encargaron de la situación correspondiente para sufocar el siniestro que se originó en el área de cocina. Por suerte, esta situación no terminó en tragedia y la vialidad tuvo que ser cerrada unos cuantos minutos mientras se efectuaban las maniobras de rescate y también controlar el siniestro, informó Manolo Acosta.